Nosotros, como ya dijiste, hace unas semanas que estamos con esto, nos dividimos en comisiones y en diferentes grupos en los cuales hacíamos inventos. Y con el primer año les tocaba las costumbres, a segundo los inventos, a terceros, y así íbamos haciendo por grupo. Y después van a estar armando la cárcel. Bien, y aquí está todo representado, ¿no? Claro, ya está todo puesto. La cuesta en la decena de la sala de congresales también, porque tenemos que acordar de ir al acta de independencia, todo lo como si fuera el acta del acta. Bien, para recordar puntualmente cómo fue aquel momento. Cómo fue su momento. Bien, yo sí, sí. Claro. ¿Y cómo sintieron esto de armar parte de este momento tan importante, histórico, que estamos juntos de celebrar por 200 años? Para nosotros es re lindo, porque además cada vez te llenas más de información, y cada vez sabes más, está bueno después planteárselo a los neres más chiquitos que capaz no tienen tanta información, vos lo enseñás. ¿Se sorprendieron con algún invento de nuestra nación? Porque aquí vemos por ejemplo... Yo creo que sí, producimos los más destacados. ¿Por ejemplo? La biromera, lo de Favarolo, la huella y quita, la gerimia descartable. La gerimia descartable. Entonces, la auto descartable. Bueno, que por ahí está, ¿no? Claro. ¿Y sabían todo esto ustedes? ¿No sorprendió a alguien? No, no, no. Yo por ejemplo no tenía ni idea, la huella digital no tenía ni idea. No sabía. No. Yo tampoco tenía ni idea. Sí sabía poner la biroma, la jeringa, pero la huella no, y es muy importante la huella digital. Sí. Todos los alumnos, de forma parte del CERN, estuvieron participando en la guerra de talla. Hasta los profesores, fue una semana que íbamos y veníamos, vos sabías la plaga, la realidad, profesores que iban y venían, alumnos que iban y venían, pintando, ayudando, colgando. Bueno, y los que pasaban por el frente del CERN, por esta calle de Francia, se sorprendían y preguntaban, ¿qué estarán haciendo en el edificio? ¿Lo estarán pintando, lo estarán arreglando? Y no, estaban tapando algo. Sí, tendemos la, el frente, la Casa de Tucumán, que por el momento había estado tapada, por el momento, pero es eso, el interior de la Casa de Tucumán es el Museo del CERN. Claro, claro. Y bueno, ¿y quién creó la fachada de la Casa de Tucumán? Sí, como ya te dije antes, nos dividimos, entonces eran unos chicos de segundo, ellos llegaron capinteros, entonces llegaron con madera, llamaron a algunos chicos, y ellos mismos fueron naciendo acá en un grupo, que fue cortando y pintando las maderas. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos. Felicitaciones. Gracias a vos.